Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Pero lo tengo por aquí en vivo a Jocito de Ipalma, ni al podio fuiste. ¿Te fuiste a hablar con los comisarios? Fui a hablar con los comisarios porque, la verdad que sinceramente me olvidé del podio. No porque estaba enojado ni nada, sino que creía que era momento, por respeto también a toda la gente, que si hay alguna resolución sea lo antes posible. Siempre nos quejamos que la resolución sale tarde y me parecía lo más importante definir esta situación que vivimos con Diego y bueno, nada más. ¿Cómo entendés vos? La maniobra entiendo que es la del comienzo, claramente es la de la largada. Entiendo que Diego larga mejor, eso no hay dudas, me pareja la marcha. Y bueno, esta es una pista particular porque hacemos el circuito chico y el piano de la curva 1, si uno va pegado a la línea interna, si vos seguís costeando la línea interna y querés doblar como cualquier curva, no se puede porque es una pista agregada a la larga. Entonces queda un sobre piano que no te deja permitir seguir ese radio. Entonces ya, digamos, por naturaleza tenés que ir más abierto para poder doblar la curva, si no le pegás al piano de frente y rompes todo. Diego trata de llevarlo para ese lado, obviamente yo busco para el otro y nos enganchamos y bueno, entiendo que él tenía toda la pista para ir para la izquierda y ya con la velocidad que venía podría tirarse por fuera, que yo lo iba a respetar como hemos doblado un montón de veces juntos y no fue así. Ahí bueno, ahí me entra pasto en el radiador, se me desalía un poco el auto con el volante torcido y bueno, cuando venía, creo que ya ahí venía tercero, el auto se para por temperatura de agua, no venía mirando los relojes, sinceramente nunca pensé que podía entrar tanto pasto, se para por temperatura, llegó a 120, receteo, agarro otra vez y bueno, de ahí en adelante fueron 5 o 6 vueltas aguantando a Sánchez a un 50% de acelerador y tirando poca RPM para que la temperatura de agua baje, logré bajarla y de ahí, bueno, el pasto se ve que con la velocidad del aire se fue corriendo, se fue quemando, no sé qué es lo que sucedió, que bueno, está claro que la temperatura empezó a bajar y ya pude empezar a poner mi ritmo al 100% y obviamente poder atacar a Facundo y a Lucas que bueno, pudimos llegar al podio gracias a ese buen funcionamiento del auto y a buenas mañuelas. Vuelvo a lo del comienzo, es en esto que no se ponen de acuerdo, Diego dice, Josito viene un metro o tal vez menos sobre mi auto y vos entendés que él viene hacia adentro. La verdad es que yo no tengo posibilidad, si yo me quedo sobre esa línea, lo choco a él, choco a él, choco al piano, choco, digamos, no hay posibilidad, se puede ver en la cámara de atrás y todavía veníamos en zona de recta. La mona es que veníamos, yo ayer cuando lo supero a él, veníamos ingresando a la curva, yo me tiro por fuera, él me respeta y lo paso. Acá venimos en plena recta, faltan todavía 50, 30 metros para la curva 1 y nos tocamos ahí, entonces no me parece para nada válida la maniobra. Cuando yo con él siempre lo respeté, tanto el año pasado cuando finalicé el campeonato tuvimos mano a mano bárbaro, estuvo casi pasado de la raya y lo respeté y no dije ni A. Y bueno, hoy no siento que como gran campeón que es, bicampeón lo haga, así que bueno, nada, ya es algo que quedó en la barría y listo. ¿Qué te dijeron los comisarios? No, no, lo mismo que le estoy explicando a usted, le explica a ellos y nada más que eso. Gracias, Jonsito. Gracias a ustedes, agradecer a todo el equipo Octanos, a Adrián Hams, a Cristian Martínez, a todos los chicos que trabajan muchísimo y me entregan una gran herramienta. Ahí está.